Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí un placer, a la vez un alto honor, un sumo privilegio, el poder compartir contigo la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir contigo, a la brevedad del Espíritu, unos cuantos minutos, hablando sobre las guerras espirituales. Cómo ser un buen guerrero en el mundo espiritual. Para ser un buen guerrero en el mundo espiritual, tú primero tienes que empaparte qué es el mundo espiritual. El mundo espiritual es un mundo inmaterial, es un mundo que no se palpa, que no se toca, pero es más real que el mundo físico. Es decir que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso cuando tú ves guerras, guerras que se forman en los seculares, guerras que tú ves, guerras, bombas y todo eso, en el mundo espiritual existe todo eso. Y si tú ves, cuando se forma una guerra, las personas se atienen de salir, se atienen de hacer tantas cosas porque están en un mover de alerta roja y no pueden caminar por la ciudad como quiera. Así mismo esto es la guerra espiritual. La guerra espiritual se forma de esta manera también, donde hay personas que saben que están siendo amenazados, que están en una alerta y salen, salen sin una cobertura, sin un escudo, sin una protección. Y por eso a veces son alcanzados por misiles espirituales, son alcanzados por dardos espirituales de maldad. Entonces esto produce a que aquella persona en el mundo espiritual muera. Y después que usted muere en el mundo espiritual, en el mundo físico, usted es llevado como esclavo de aquello que lo venció. Ya que la Biblia dice que el que ha vencido por algo viene a ser esclavo de aquel que lo venció. Por eso es que usted tiene que proteger su mente, proteger su mente de que ningún dardo le alcance y tener un escudo protector para contrarrestarlo. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar todo esto? Teniendo la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tenemos la ayuda del Espíritu Santo, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos da la forma de cómo nosotros poder contrarrestar los ataques del enemigo. Porque hay una guerra entre el Espíritu y la carne. Y cada uno hace su función para que no logre. Pero cuando tú eres aliado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ayuda a combatir en la guerra espiritual. ¿Cómo yo puedo ser un buen guerrero en la guerra espiritual? Aliándome cada vez más al Espíritu. Siempre vivir una vida de búsqueda, de intensidad, buscando a Dios. Y Dios comienza entonces a darte herramienta. Dios comienza a dotarte de herramientas para que tú puedas ganar en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay algo real, es algo que aunque usted no lo pueda tocar o visualizar, es real. Porque usted siente los ataques. Hay mañanas que usted se levanta y se siente el cuerpo apaleado. Porque quizá en un sueño, en un sueño tuviste una guerra, tuviste una persecución. Y cuando tú te levantas, tú te sientes como que si hubiera sido real. Era real en el mundo espiritual, pero en lo físico tu cuerpo se agota, tu cuerpo siente los flagelos, los ataques de la tiniebla. Por tanto es que usted tiene que saber, que saber cómo se conduce, cómo camina, hacia dónde se dirige. Y sobre todo tener una protección divina. Por eso la Biblia dice, Cuando eres un guerrero espiritual, estás seguro porque el que te está mandando a pelear es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que nunca ha perdido una batalla. Por tanto te dejo con esta palabra, experiencias espirituales traen como resultado ganancia física, ganancia en lo secular. Eres un vencedor, así que no te puede detener. Dios te bendiga.